La Voyager acaba de detectar algo en el espacio que conmocionó a toda la industria espacial. La NASA está recibiendo datos importantes de la Voyager desde el borde del sistema solar. Algo muy impresionante. Las lecturas del sistema de orientación de la sonda no reflejan lo que realmente sucede a bordo de la nave espacial. Es decir, que lo distante por las razones que la agencia espacial no puede explicar. El equipo de ingeniería de la NASA está investigando un misterio que tiene lugar en la nave espacial Voyager 1. La Voyager 1 es el objeto creado por el hombre más distante que ha existido en nuestro tiempo, ya que se lanzó hace 44 años. Actualmente, está operando en el borde del sistema solar, volando a través del medio interestelar, más allá de la influencia del Sol. Sin embargo, los científicos descubrieron que la nave no está recibiendo y ejecutando comandos de la Tierra con éxito. Pero las lecturas del AACS, Sistema de Control y Articulación de Actitud, de la sonda, no reflejan lo que realmente está sucediendo a bordo de la Voyager 1. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. El sistema controla la orientación de la nave manteniendo su antena, apuntando con precisión a la Tierra, para que los datos puedan enviarse desde ella a la NASA. Si bien todas las indicaciones sugieren que la AACS funciona con normalidad, los datos de telemetría que envía de regreso parecen generarse aleatoriamente y no reflejan ningún estado posible en el que podría estar el sistema. Además, el problema no ha activado ningún sistema de protección contra fallas que pueda poner a la Voyager en modo seguro. Y la señal no se ha debilitado, lo que sugiere que la antena todavía está en su posición normal, apuntando hacia la Tierra. La NASA dice que continuará monitoreando la situación, ya que es posible que otro sistema pueda producir datos no válidos. Pero dice que no entiende por qué está sucediendo o cuánto tiempo podría continuar este problema. Un mensaje de la Tierra tarda aproximadamente dos días en llegar a la Voyager y obtener una respuesta de la nave. Un misterio como este es normal en esta etapa de la misión Voyager, dijo Susan Dodd, gerente del proyecto de las Voyager 1 y 2. En el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, las naves espaciales tienen casi 45 años, mucho más de lo que anticiparon los planificadores de la misión. También estamos en el espacio interestelar, un entorno de alta radiación en el que ninguna nave espacial ha volado antes. Así que hay algunos grandes desafíos para el equipo de ingeniería, pero creo que si hay una forma de resolver este problema con doble ACS, nuestro equipo la encontrará. Existe la posibilidad de que la NASA no encuentre la fuente del problema y, en su lugar, tenga que realizar cambios de software o usar uno de los sistemas de respaldo de la nave, algo que se hizo antes, en 2017, cuando la Voyager tuvo que cambiar sus propulsores primarios a los secundarios debido a signos de degradación. Científicos encuentran un planeta masivo 10 veces más grande que Júpiter. Es un entorno hostil, dominado por radiación extrema, donde todo está a una escala gigantesca. Los científicos han encontrado un planeta alienígena casi 10 veces más grande que Júpiter, lo que ha provocado especulaciones sobre su origen. El misterioso nuevo planeta gaseoso gigante es uno de los más pesados jamás encontrados. Fue descubierto en la constelación de Centaurus, a unos 325 años luz de distancia. Reveló un nuevo estudio publicado en la revista Nature el miércoles. El planeta, llamado B, Centauri B, fue hallado orbitando B Centauri, un sistema de dos estrellas con una masa al menos 6 veces más grande que la del Sol. Es el sistema que alberga un planeta más caliente y más grande conocido hasta la fecha, hasta ahora. Los astrónomos habían dicho que ningún planeta había sido encontrado alrededor de ninguna estrella, tres veces más grande que el Sol. Lo que lo convierte por mucho en el sistema más grande alrededor del cual un planeta ha sido descubierto. El planeta B Centauri es un mundo alienígena en un entorno que es completamente diferente a lo que experimentamos aquí en la Tierra y en nuestro sistema solar, señala en un comunicado la coautora del estudio, Gayatri Wisnawat, candidata doctorado en la Universidad de Estocolmo. Es un entorno hostil, dominado por radiación extrema, donde todo está en una escala gigantesca. Las estrellas son más grandes. El planeta es más grande. Las distancias son más grandes. Agregó Wisnawat. Encontrar un planeta alrededor de B Centauri fue muy emocionante, ya que cambia completamente el panorama sobre las estrellas masivas como planetas anfitriones. Mencionó Marcus Jansson, también coautor y astrónomo en la misma universidad. La estrella principal de este sistema es una llamada estrella tipo B, más de tres veces más caliente que el Sol y muy luminosa debido a su intensidad y temperatura. Los astrónomos dicen que emite grandes cantidades de radiación de rayos X y ultravioleta, que deberían de actuar en contra de la formación de planetas. Las estrellas de tipo B generalmente se consideran un ambiente bastante destructivo y peligroso, por lo que se creía que debería ser extremadamente difícil que se formaran grandes planetas a su alrededor, explicó Jansson. Sin embargo, el último descubrimiento muestra que incluso los sistemas estelares, que liberan cantidades tan intensas de radiación, pueden sostener la formación de planetas. Los científicos creen que la trayectoria del planeta masivo alrededor del par central de estrellas podría ser la clave para su supervivencia. El planeta se mueve alrededor del sistema estelar, en una de las órbitas más amplias descubiertas hasta ahora, con una sorprendente distancia 100 veces más grande que la que hay entre Júpiter y el Sol. La relación de masa planeta-estrella es de 0.10 al 0.17%. Es similar a la relación Júpiter-Sol, pero la separación del planeta detectado es unas 100 veces más amplia que la de Júpiter. Escribieron los científicos en el estudio, Nuestros resultados muestran que los planetas pueden residir en sistemas estelares mucho más masivos de lo que se espera, a través de la extrapolación de los resultados anteriores. Agregaron. Los hallazgos se realizaron utilizando el sofisticado instrumento de búsqueda de exoplanetas espectro-polarimétrica de alto contraste, SPHER, montado en el Very Large Telescope, BLT, del Observatorio Europeo Austral, ESO en Chile. Los astrónomos mencionaron que es posible que el planeta no se haya formado convencionalmente. Especulan que podría haberse formado en otro lugar y luego de haber llegado a su ubicación actual, o podría haberse formado a través de la inestabilidad gravitacional, utilizando el Xtreme Large Telescope, ELT, del ESO, con observaciones programadas para empezar dentro de unos años. Esta misma década, los investigadores esperan obtener más detalles sobre el nuevo planeta. Será una tarea intrigante tratar de averiguar cómo se pudo haber formado, lo cual es un misterio en este momento, comentó Janssen. La cámara más grande del mundo busca descifrar los misterios del universo. Los científicos esperan que brinde una nueva comprensión de algunos de los misterios más grandes del universo. Un laboratorio en los Estados Unidos está a punto de completar la construcción de la cámara digital más grande del mundo, con una lente de 1.65 metros, 5 pies de ancho, y una cámara de 3.200 megapíxeles. La cámara Legacy Survey of Space and Time, LST, está siendo construida por investigadores del SLAC, National Accelerator Laboratory, de la Universidad de Stanford, con el propósito de capturar el cielo nocturno con detalles nunca antes vistos. Una vez terminada, la cámara se transportará al Observatorio Vera C, Rubin, en Chile, donde se colocará sobre el telescopio de sondeos Imonji. Con un campo de visión de 9.6 grados cuadrados, casi 40 veces más que el tamaño de la Luna vista desde la Tierra, los astrónomos podrán capturar variaciones en el brillo de los 37.000 millones de estrellas dentro de su campo de visión, así como otras inestabilidades periódicas que han sido previamente imposibles de observar. Gracias a esto, los científicos esperan que aporte una nueva comprensión de algunos de los mayores misterios del universo, como la naturaleza de la materia oscura. La cámara ya ha sido reconocida por récords mundiales Guinness, como la mayor lente óptica jamás construida, capaz de tomar hasta 15 terabytes de imágenes cada noche. La cámara LST del Observatorio Ruby es la cámara digital más grande jamás construida. Tiene aproximadamente el tamaño de un automóvil pequeño y pesa casi 2.800 kilogramos, 6.200 libras, explica el sitio web del proyecto. La cámara LST producirá datos de muy alta calidad con un tiempo de inactividad y un mantenimiento mínimos. Con la construcción casi completa, se espera que el LST se reubique en el Observatorio de Chile en mayo de 2023, a bordo de un avión de carga Boeing 747, especialmente adaptado. Su operación comenzará el año siguiente, una vez esté instalado. El telescopio web de la NASA descubre un nudo cósmico de galaxias difícil de encontrar. Han descubierto una compleja danza gravitacional entre galaxias en el amanecer cósmico. Cuando los astrónomos apuntaron el telescopio espacial James Webb hacia una galaxia muy lejana y brillante, esperaban encontrar alguna otra compañera oculta para explicar el extraño comportamiento de la galaxia brillante. En lugar de ello, encontraron al menos tres galaxias nuevas, todas ellas dando vueltas cerca de la galaxia objetivo original a una velocidad extremadamente alta. Los inicios de un cúmulo de galaxias, tal y como existía hace 11.500 millones de años, poco más de 2.000 millones de años después del Big Bang. Se conocen pocos protocúmulos de galaxias en esta época tan temprana. Es difícil encontrarlos, y muy pocos han tenido tiempo de formarse desde el Big Bang, explicó en un comunicado la astrónoma Dominika Wille-Salek, de la Universidad de Heidelberg, Alemania, quien dirigió el estudio con Webb. Esto podría ayudarnos a entender cómo evolucionan las galaxias en entornos densos. Es un resultado emocionante. El objetivo inicial del estudio fue SDSS J165202.64 más 172852.3, una galaxia con un núcleo muy activo y brillante debido a la alimentación de un agujero negro supermasivo en su corazón. Se cree que este tipo de galaxias conocidas como causares expulsan grandes cantidades de materia y, según la teoría de los científicos, estos flujos podrían influir en la formación de otras estrellas y galaxias. Los científicos habían observado el SDSS J165202.64 más 172852.3 con el telescopio espacial Hubble, pero el causar está tan distante que la luz se ha desplazado a longitudes de onda extremadamente rojas, ya que la expansión del universo durante el tiempo que las ondas de luz viajaron a través del cosmos estiró las longitudes de onda hasta hacerlas más infrarrojas. Si estás deseando encontrar los mejores productos relacionados con la tecnología, tienes los links en la descripción del video para comprarlos ya. Mientras que el Hubble tiene cierta sensibilidad al espectro infrarrojo de la luz, el telescopio Webb fue construido específicamente para ser sensible solo a estas longitudes de onda de la luz. Esa sensibilidad, junto con el espejo de 21.6 pies, 6.6 metros de diámetro del Webb, que bate récord, permitió a la doctora Willis Alec y a sus colegas ver lo que el Hubble no pudo. Los investigadores utilizaron el instrumento de espectrometría en el infrarrojo cercano del Webb para cartografiar el movimiento de las galaxias que rodean al causar, así como los flujos de salida de material del causar. Los científicos descubrieron que todas las galaxias interactúan estrechamente, lo que indica la presencia de una gran masa generadora de gravedad que permanece oculta. Podría resultar ser una de las regiones de formación de galaxias más masivas del universo primitivo. Los candidatos a esa influencia masiva oculta se limitan en gran medida a enormes cantidades de materia oscura. La misteriosa forma de materia que es invisible y no reacciona con la materia normal, salvo por su influencia gravitatoria. Se cree que los halos de materia oscura rodean las galaxias y los cúmulos de galaxias y que desempeñan un papel en la condensación de esos objetos, a partir de las nubes de gas primordiales en el universo primitivo. Incluso un nudo denso de materia oscura no es suficiente para explicarlo, subrayó la doctora Willis Alec. Creemos que podría tratarse de una región donde los halos masivos de materia oscura se fusionan. Su equipo ya planea observaciones de seguimiento para comprender mejor el causar, el cúmulo de protogalaxias y su relación con la materia oscura. Deja tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.